¿Qué tal amigos autobuseros? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a la planta de Irizar aquí en Querétaro. Estamos muy contentos porque estamos en el mero banderazo de las primeras dos unidades simbólicas de un pedido muy grande para Grupo Estrella Blanca con la marca Insignia Futura. No se lo pierdan. El pasado 28 de junio del 2024 tuvimos la gran oportunidad de visitar la planta de Irizar aquí en Querétaro en un día histórico en el transporte de México, ya que se presentó de manera oficial los primeros 12 de un total de 100 unidades Irizar y 8 Efficient montados en un chasis Scania K450 Euro 5 que consolidan a Grupo Estrella Blanca como el primer cliente en tener una flota grande de este modelo que ha dado mucho de qué hablar, pero sin duda de lo mejor de todo es el impresionante rendimiento de combustible y el paquete de seguridad ADAS 2.0 que ofrece confortabilidad para los conductores como para los pasajeros. Estuvimos acompañados de grandes personalidades de Scania, Estrella Blanca e Irizar, donde nos compartieron unas palabras sobre el lanzamiento y qué es lo que podemos esperar para el futuro con estas unidades. En resumen, Efficient es el síntesis perfecta entre innovación, eficiencia, seguridad, confort y sustentabilidad. Palabra que convence con la filosofía de excelencia de todos y cada uno de los servicios que ofrecemos como Grupo Estrella Blanca. Muchas gracias, gracias a todos los que participaron, gracias a nuestros operadores que hacen esto, que viva nuestra empresa. Sin ustedes no existiría, gracias por el esfuerzo, por el trabajo a los señores operadores que es el motor de esta compañía. El mayor estándar en seguridad, que es el ADAS 2.0, todas las cámaras, todos los radares, todos los sensores para cuidar de los operadores, para cuidar de las personas que están allá afuera, ciclistas, peatones. La mejor tecnología que anda en las carreteras de Europa, de Estocolmo, de Ámsterdam, de Francia, de Londres, está aquí en México. Y a eso hay que sentirnos orgullosos que tenemos el autobús más avanzado. Hoy es un paso más de esta colaboración y de este orgullo de ser parte de la familia Estrella Blanca porque a finales de febrero, inicio de marzo, en la Expo, hemos presentado efectivamente esta nueva carrocería exclusivamente desarrollada en México y para el mercado mexicano por el momento. Entonces ese es otro orgullo porque no es algo que recibimos y que llegó como el pede un poquito después de haber sido lanzado en Europa. Les puedo decir que tenemos con Scania y la nueva generación Novak la mejor composición y la mejor opción para el mercado mexicano porque justamente estamos uniendo los beneficios de una carrocería con una evolución muy importante y que se cumpla con un chasis que ya tenía estos beneficios. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Mauricio Horta de Autobuses Online. Una pregunta, para todos los usuarios, ¿en qué rutas van a estar específicamente estas unidades? ¿Dónde van a empezar a correr? ¿O si viene un plan para extenderlo a todos los destinos que tiene Futura? Sí, correcto. Se extiende a todo lo que es la cobertura del Grupo Estrada Blanca, lo que es la marca Futura, que tiene la cobertura prácticamente a nivel nacional. Entonces abarca toda la ruta de Futura. Pues miren amigos autobuceros, nos encontramos por acá, por la planta de Irizar, aquí con los amigos tanto de Estría Blanca o nuestros ya conocidos amigos de Scania. Estamos aquí en una presentación simbólica de antemano. Muchísimas gracias por estarnos invitando a este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos con todos. Y pues miren nada más lo que tenemos aquí enfrente, unas hermosas unidades. De las primeras en este momento, 12 de un pedido total de 100 en total, obviamente montadas bajo un chasis Scania. Ojo, escuchen bien, K450 en su normativa, en su certificación de emisiones Euro 5. Nos estaban platicando los amigos de Estría Blanca que van a estar variados en muchas de las rutas, obviamente de las más importantes del grupo. Estamos la verdad muy emocionados de tener la oportunidad próximamente de abordarlas y obviamente de tener la experiencia de primera mano. Nosotros obviamente ya conocemos el gran producto y muy eficiente que es el Scania Nubec en cuestión de rendimiento de combustible y obviamente en confortabilidad, tanto para los operadores como obviamente para todos los pasajeros que van a estar disfrutando de esta nueva entrega, obviamente de renovación y sobre todo ampliación de unidades de parque vehicular. En ese momento ya se hicieron todos los protocolos. Más adelante en este video les voy a mostrar un poquito de lo que nos han platicado gente importante de todas las marcas, tanto de Deezer como de Scania como de Grupo Estría Blanca. Así que pues ahorita en un momento más en este video no se lo vayan a perder. Vamos a estarles mostrando específicamente todo lo que nos acaban de comentar. Vamos a ver, vamos a preguntarles si hay oportunidad de conocer las unidades por dentro. Quiero que las conozcan, tienen un interior bastante peculiar ya que ahora los asientos, aunque siguen siendo de la marca Maya, muy buenos, muy cómodos, tienen ahora un diseño un poquito diferente. Pero bueno, obviamente seguimos teniendo la mejor comodidad en estos nuevos autobuses. Muy cómodos, ya hemos tenido la oportunidad de manejarlos, de sentirlos tanto como pasajeros como conductores. Así que vamos a ver si nos dan chancita de conocer las unidades por dentro antes de que se las lleven a su nueva casa en futura de Grupo Estría Blanca. Muy bien amigos autobuseros, pues vamos a pasar. Ya nos acaban de dar permiso, obviamente primero hay que preguntar. Vamos a conocerla por dentro y obviamente siempre con el pie derecho vamos a iniciar esta experiencia en las nuevas unidades Irizar I8 Efficient con el mejor chasis del mercado, el más eficiente en cuestión de combustible Scania Nubac, en este caso K450 en su certificación Euro 5. Vamos a conocerlas por dentro, ¿qué les parece? Para que vean los interiores y aquí van a notar el detalle que les acabo de mencionar hace un minuto. Quiero que noten esta configuración de asientos, es muy parecida a la que ya venían manejando anteriormente, pero si se dan cuenta por este diseño de la cabecera, son asientos pues ya nuevos, más cómodos de los que tenía la generación anterior. Y pues uno de los detalles que siempre nos gusta mostrarle a toda la gente que ve este canal, es que sepan pues cuántas plazas tiene este servicio o cada servicio que tenemos la oportunidad de viajar. En este caso tenemos pues 36 asientos en total en una unidad 4x2. Se ve muy bonito y obviamente, obviamente amigos, esta unidad no huele, apesta a nuevo, cómo no. Y de nuevo cuenta muchísimas gracias tanto a los amigos de Irizar, de Scania y de Grupo Estrella Blanca por la cordial invitación a su servidor para mostrarles a todos ustedes cómo son estas nuevas unidades. Parte de las amenidades que ya conocemos de este servicio de futura, acuérdense que es de categoría de servicio ejecutivo, pues tenemos doble sanitario, tanto para caballeros como para damas, divididos con un mamparo trasero que nos ayuda también a mitigar cierto tipo de cuestiones entre el baño y el salón de pasajeros. Obviamente parte del entretenimiento tenemos aquí pantallas individuales provistas por la marca Funtoro, que ya hemos comprobado que son muy buenas y también tienen el sistema de sensor para que con la misma mano tú puedas controlar la pantalla y también audífonos Bluetooth, en dado caso de que tú requieras conexión de este tipo, sin ningún problema puedes hacer uso de ellos. Así que pues, ¿qué les parece estos interiores? ¿Y cuál es una de las funciones o cuál es una de las ventajas de tener este tipo de unidades Efficient? Obviamente es el reemplazo de los espejos convencionales por un sistema llamado ERB, espejos retrovisores virtuales, justamente como los tenemos aquí enfrente. Tenemos un ángulo bastante ancho, un wide angle, se le conocería el espejo regular, visión regular, y un espejo aquí justamente que se encuentra aquí, aquí, luego, luego, también para tener una mayor visibilidad. Obviamente, como estas unidades son montadas con un chasis Scania Nubec, tenemos el paquete de seguridad ADAS 2.0, lo cual, miren aquí justamente atrás, del eje delantero, tenemos uno de los radares que nos van a ayudar a buscar tanto vehículos, ciclistas, peatones, o cualquier objeto que esté obstruyendo toda esta parte del costado del autobús, se pueda detectar a través de estos sensores que vimos hace un momento, justamente aquí en el pilar, si hay algo que lo obstruya, se van a tornar en color ámbar, y en dado caso de que se acerque un poco más a la unidad, esto va a cambiar a un color rojo, e incluso toda esta unidad va a tomar algunas acciones preventivas para evitar alguna colisión. Otro detalle muy importante, acuérdense que estas unidades, como su nombre lo indica, son eficientes. Bajo la combinación de Irizar con Scania, se promete un rendimiento de combustible en comparación a la generación anterior, de hasta un 14% o 15%, obviamente dependiendo de las condiciones y la capacitación que tengan los operadores, para sacarle a estas unidades el mayor provecho. Esta unidad, específicamente la versión 4x2 del Irizar I8 Efficient, tiene una reducción de peso de hasta 550 kilogramos, y en su versión larga 6x2, de hasta 650 kilogramos por unidad. Son unidades bastante impresionantes, dentro del gremio de operadores y de aficionados, han generado un poco de polémica, pero eso no quita que estén hermosas y listas para un servicio de excelencia para todos los pasajeros que tengan la fortuna de poder utilizarlos en cualquiera de sus viajes de la cobertura futura con los amigos de Estrella Blanca. Ezequiel, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Te queremos preguntar rápidamente, ¿cuál es tu opinión personal acerca de la nueva tecnología que tienen los Irizar I8 Efficient, pero sobre todo con la nueva implementación del espejo retrovisor virtual? Mira, para nosotros es un gusto manejar estas tecnologías, la verdad que somos pocos los privilegiados, que nos dan esa oportunidad. Ahorita para nosotros es un nuevo reto estas cámaras, de verdad que es algo que para nosotros es novedoso, y pues nos tenemos que adaptar a lo que la empresa nos lo requiere, y pues la verdad la tecnología es una tecnología de punta. ¿Planes a futuro? ¿Cómo ves esa tecnología que impacte a la industria del autotransporte como tal? Pues yo creo que cada vez va a ser más novedosa, más confortable esta tecnología para nosotros como operadores, como para el usuario. ¿Qué tal amigos autobuseros? Nos encontramos aquí con el buen Jair Sánchez. Entonces, queremos hacerte una pregunta, ahorita los autobuses saliendo de planta, ¿hacia dónde se van a dirigir? Mira amigo, tienen un recorrido ahorita de aquí de la planta a la terminal de Querétaro, para reabastecer combustible, de ahí partimos hacia Aguascalientes, para empezar a proporcionar los planes de trabajo donde van a estar enroladas estas unidades. ¿A partir de cuánto ya van a empezar a salir a ruta para que ya la gente empiece a utilizar ya estas nuevas unidades? En punto de las horas del día de hoy empezamos con el primer servicio, para empezar a dar a conocer estos nuevos servicios a nuestros clientes. ¿Para empezar qué ruta van a tomar los autobuses? Los primeros autobuses se enrolarán el día de hoy en la ruta Aguascalientes a México. Ah, ok, entonces ahorita por el momento va a ser Aguascalientes-México, pero como lo escuchamos ahorita en la presentación, se van a ir a empezar a extender a todos los destinos de la marca, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto, vamos a empezar a generar los planes de trabajo para ir enrolándolos a los diferentes destinos que tenemos en toda la República. Así es, muchas gracias Jair, pues amigos, pues ya lo saben, vamos a empezar, empiezan hoy ellos en la ciudad de Aguascalientes en punto de las cero horas para que aquellas personas que quieran viajar en estas nuevas unidades lo hagan el día de hoy. Gracias. Gracias. ¡Gracias!